Gigi Hadid y Bradley Cooper finalmente han confirmado su romance. La pareja, que se vinculó por primera vez el pasado mes de octubre, esta semana ha sido vista como nunca, mostrando mucho PDA mientras aparentemente disfrutan de unas románticas vacaciones en Europa. El jueves, los recién confirmados tórtolos fueron sorprendidos por los paparazzis dando un paseo informal por las calles de Londres. Durante su salida, la supermodelo lucía elegante, con pantalones color canela de talle bajo, una chaqueta bomber de cuero marrón y mocacines negros. Ella complementó el atuendo con un pequeño bolso negro, gafas de sol y aretes dorados. Por su parte, el actor de maestro se enfundó en un abrigo negro cruzado, pantalones cargo de camuflaje, zapatillas Nike y una bufanda negra. Él complementó el look con gafas de sol y añadió un toque de color con un gorro de cuadros azul. Mientras caminaban, las estrellas se dejaron ver sumamente alegres y en cierto momento se detuvieron en una esquina, lo que Javi aprovechó para deslizar su brazo alrededor de la cintura de la estrella de qué pasó ayer. Sin embargo, aunque este gesto ya habría sido más que suficiente para confirmar lo que se ha rumoreado por meses, poco después la pareja fue fotografiada tomándose de la mano, lo que no ha dejado lugar a dudas respecto a la naturaleza de su relación. Y es que, pese a que Gigi y Bradley han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, esta es la primera vez que se les aprecia mostrando algo de PDA, lo que al parecer se debe a que las cosas se están enseriando entre ellos. La mayor de las Hadid y el Istrión, junto con la madre de este, fueron vistos a principios de este mes después de los globos de oro disfrutando de una cena. Sin embargo, en esa ocasión el trío llegó y se fue por separar. Antes de eso, en noviembre, los tortolitos fueron vistos en Pensilvania, donde el actor recientemente compró una propiedad disfrutando de lo que parecía ser una escapada romántica. En ese entonces, una fuente dijo a la prensa que las cosas entre los dos estaban avanzando de manera vertiginosa, pues ya no se separaban ni un solo segundo. El anónimo también aseguró que la conexión era más que simple atracción, aunque obviamente se gustan entre los dos, su relación es mucho más profunda. Bradley encuentra a Gigi intelectualmente muy interesante. A pesar de su diferencia de edad de 20 años, los dos tienen mucho en común, poseen el mismo sentido del humor y además se identifican como padres solteros de hijas pequeñas, concluyó el informante anónimo, refiriéndose así a que la modelo de Victoria's Secret comparte a su hija Kai con Zayn Malek, mientras que Cooper es padre de Lea D. Zayn con Irina Shaikh. El asunto es que, como hemos dicho, pese a que toda esta información ya estaba en el aire, no ha sido sino hasta ahora que las estrellas nos han dejado ver su amor.